Y los constantes apagones mantienen desesperados a los residentes en esta capital, quienes expresan que el caos que viven sin la energía eléctrica, ya que los dificulta realizar sus labores en el hogar y también en sus negocios. Daniela Encarnación nos informa. En Los Praditos y Cristo Rey se quejan por los prolongados apagones que se registran en estos sectores y que lo único que reciben son las facturas cada mes. Yo pago luz sin merecerla porque son horas de luz. Viene por la mañana y se va a las 7 de la mañana que ni la misa la oye uno. Es decir que aquí los pobres no importan. Asimismo, propietarios de colmados manifestaron que son constantes las pérdidas que tienen de productos que deben permanecer refrigerados. Además, dijeron que la falta de energía en horas de la noche aumentan los hechos delictivos en los barrios capitalinos. Cuatro horas luz y cuatro horas no luz. Lo dan y cuatro no dan. ¿Y los productos? ¿Cómo se le dan? Bueno, el carbón. Más o menos porque nosotros los llevamos controlados poniéndole hielo al lado a los productos. Ahora mismo no hay luz. ¿Y los productos, el colmado, la leche, las cosas que hay que mantenerlas frías? Todo dañado. Se mantiene ahí todo caliente. Cuando no hay luz, de noche, allá arriba atracan. Ahí no uno puede pasar para allá arriba, por aquella esquina de allá de la de Filló. Casi la de Filló ahí atracan, a toda hora atracan ahí. Los residentes del sector Cristo Rey dijeron que en varias ocasiones han solicitado el servicio 24 horas de luz, pero que las autoridades nunca le han prestado atención a su demanda. Daniela Encarnación, NCDN.